¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oasis! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de proteínas No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa DJ John ¡Suscríbete al canal! 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 Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad de los murián Ven a no te pongas mal Sabes que esto cambiará Yo luché tanto tiempo Por lo largo que ahora tengo Es muy grande la ciudad Si no estás bien convencido Que quieres llegar bien alto Aunque sea duro el camino Tienes que dejar a la gente que amas Y a ella que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te va bien Yo te espero Siempre te esperaré Por favor no tengas miedo Vos me vas a sostener Y cuando todo sea adverso Pensando en vos voy a estar muy bien Para cargar sobre mis hombros A este mundo que al fin Besa por la envidia y el odio De la gente que no puede ser feliz Y tienes que dejar a la gente que amas Y a ella que te mira con tristeza y alegría Y te dice que te dice que te vaya bien Mi amor Yo te espero Siempre te esperaré Tú estás escuchando Radio Oasis Rook and Pop No estaba en un club con mi guitarra No estaba en un club con mi guitarra Pero sentí un club con mi guitarra Pero sentí un amor que me mira Con mucho de vivo el pelo delgado Ojos de caramelo Dicen que el amor es todo un proceso Y yo te juro que es mentira Mi alma la muerde en ese momento Perdí la canción Perdí las palabras Perdí la noción del tiempo Fue claro No fue presentimiento No es igual Siempre te plugins Pero no es igual Siempre teexpito Siempre teühren Pero no es igual No es igual Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Me estoy enamorando, sé que para toda la vida Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio lo es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Perténete al sueño de un destino Oasis, Oasis, Oasis Es un rock and pop Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor ¡Suscríbete al canal! 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 Oasis Rock and Pop 100.1 FM Don't think me, I'm kind Words are hard to find They're only checks I've left unsigned From the banks of chaos in my mind When their eloquence escapes me Their logic ties me up and wrecks me Do, 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 da, 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 da That's all I want to say to you Do, 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 da, da, da The innocence must move me through Do, 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 da, 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 da That's all I want to say to you Do, 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 da, 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 da The meaningless and all that's true Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!